Hola a todos y a todas, os habla Ebi para el canal de Rock One Gamers Y bueno, hace unos días hice una videoreacción de una animación en 3D Que era siempre en plan live action del videojuego Among Us O Among Us o como le queráis llamar Y bueno, en esta ocasión os traigo otra videoreacción Porque hoy he entrado a Youtube y he visto, hostia, hace unas horas han vuelto a subir otra animación de este estilo Y bueno, pues como en la otra videoreacción, os voy a dejar el link de la animación en la descripción Y pues eso, id a darle like, a suscribiros y apoyar ese canal que la verdad está muy chulo Y pues eso, vamos a ver la animación Y pues eso, vamos a ver la animación Y pues eso, vamos a ver la animación Me he sacado flipando Veis, ahora están acusando al supuesto impostor lo típico que hay que hacer en el juego esta es la zona de cámaras y ahora van a echarlo al espacio y ahora es lo típico de que se han equivocado a la verga esto pasa siempre en el juego que siempre se equivocan de impostor madre mía recuerda mucho a alien la verdad a la saga de alien recuerda muchísimo está súper bien hecho yo lo he dicho deberían hacer un videojuego de among us que fuera así en 3d la verdad sería sería la hostia o sea flipante bueno gente espero que os haya gustado vale es tan buena como la anterior la verdad y no sé espero que saquen más y si sacan más pues aquí en el canal la estrella vale lo dicho tenéis el link en la descripción vale pasaros por ese canal suscribiros y suscribiros a este también vale que bueno pues si no sabéis de qué va este canal pues un canal de cine películas videojuegos etcétera vale espero que os haya gustado like suscribirse activa la campanita un saludo a todas y adiós no 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 no